Ya hay cambios en la imagen de la unidad deportiva Agustín Flores Contreras, la cual fue motivo de reportes por parte de usuarios quienes insisten en que se realicen las mejoras en este espacio que necesita para el disfrute y bienestar de todos los ciudadanos, que por igual pasan por ella diario a todas horas. Es notarial la limpieza en los pasillos y áreas deportivas, desde las canchas de usos múltiples, donde es evidente que se ve la limpieza. Sin embargo, las zonas donde estaban las canchas de fútbol rápido junto a las canchas de frontenis siguen siendo un espacio ruinoso. Un punto que ha sido motivo de molestia es el centro de transferencia de basura ubicado por la calle Brasilia, el cual genera malos olores y causa de los delixiviados que se llegan a escapar. El problema es que se dejan sentir toda la noche y eso es muy molesto para quienes viven en los alrededores. Otro problema que persiste es la inseguridad que genera la indigencia de quienes hay que estar muy atentos, porque al menos descuido se llevan alguna mochila u objeto de valor. El descaro de esta gente llega al grado de quebrar los focos para fomentar la oscuridad y moverse a placer por todas las zonas sin ser detectados, como es el caso de la zona de Zumba, donde ya no hay ninguno que esté sirviendo. Todos están rotos, las rejas rotas, el alumbrado en pésimos condiciones, solo algunos de los detalles que quedan pendientes. Otro problema que detectamos es la insalubridad de los bebederos que están al inicio del pasillo de las canchas de usos múltiples por la calle Brasilia. Hay heces de ratón, lo cual no es normal ni higiénico, lo cual captamos en imagen ante esta circunstancia tan rara. Efectivamente, hay cambios en la imagen de esta unidad deportiva, pero aún falta mucho por hacer para que su nivel de limpieza y seguridad sea aceptable en todos los aspectos. Con imágenes de Daniel López para CPS Noticias, Alberto García.